¡Suscríbete al canal! Dos baños y medio Aquí vamos entrando a la casa, aquí venciendo la sala y el comedor Aquí está el medio baño abajo En este pedazo donde va la cocina Un cuarto de planta baja Aquí vamos al segundo piso Yo lo subiendo en ese pequeño pasillo al que dirige el primer baño Que es completo Lo dirigimos al primer cuarto Desde aquí arriba pueden ver el patio Ahora nos dirigimos al segundo cuarto que tiene su baño separado Y vamos a entrar al baño Aquí vamos a la lavandería Está techada como pueden ver Aquí es un pasillo Y todo esto y en el patio Que les mostrado ahorita desde arriba Aquí tienen como un tipo asador No falta la... Esta casa son tres recámaras Dos baños y medio Y a un lado tiene un parque Que está muy grande, muy bonito, muy amplio ¡Gracias! Y goo Y Y Gracias.